El miércoles se va a llevar adelante la Asamblea de la Cruceñidad y allí se decidirá si habrá o no paro cívico. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, cuestiona esta posible medida. Estamos en una época del año que la gran mayoría de la gente se esfuerza muchísimo para generar recursos económicos en el mes de diciembre, intensificar su comercio, su producción, etc. Y no creo que sea el escenario más adecuado para hacer que Santa Cruz nuevamente pierda recursos económicos y lo único que se gana con la confrontación violenta es el posicionamiento de unos cuantos políticos. No creo que nadie esté dispuesto a conceder esa posibilidad por un escenario de polarización.